Muy, muy trágico. Que... No les puedo contar, no les puedo contar el símbolo. Porque no les puedo contar el símbolo. Porque no les puedo contar el símbolo. Porque no les puedo contar el símbolo. Y mi compañera ya se terminó leerlo. Un poco. Ella me cuenta sus experiencias. Él me recomendó el libro porque yo lo vi leer. Se lo quité. Y lo leí porque a mí me encanta leer también. Aunque no parezca leer. Me encanta leer y cuando lo termine el libro en una semana me enganché demasiado. Porque es como que si tú misma vivieras esa historia. Porque es tan real. Créanme que es totalmente real. Espero que a todos nos ha sucedido. Es muy cotidiano. Es como de nuestra vida, es para nosotros. Bueno, yo me apegué bastante. Y viví la historia del editor, del autor, del personaje que se encuentra ahí. Y créanme que es hermosa. Es recomendable. Totalmente recomendable. Están encantados. Vivían a leer. Van a querer seguir y seguir. Y una última cosa. Lo que no saben este personaje es... es Guardian Barreto. Casi lloro. Yo lloré. Yo lloré. Yo lloré. Yo lloré. Yo lloré. Bueno chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.